La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, en los 26 años de fundación, ha luchado por la preservación y conservación de las lenguas, las culturas y las tradiciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Es por ello que en el caminar de la educación superior intercultural se han realizado alianzas que van fortaleciendo los procesos académicos de la Huracán. Razón por la cual en Huracán recinto Las Minas, Campus en Ciuna, se realizó el diálogo de saberes Avance de los Pueblos Indígenas en la Educación Intercultural, con la participación de los miembros del Consejo Nacional de Universidades, Régimen Especial, Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte y Sur, gobiernos locales y los 23 territorios indígenas. Compartir con el Consejo Nacional de Universidades el tipo de educación que soñamos y aspiramos es sumamente bueno. Y este proceso ayuda a que se pueda ir desde el diálogo articulando todos los diferentes subsistemas de la educación. Estamos presenciando por primera vez en la historia 23 diferentes territorios de toda la Costa Caribe Norte y Sur y el Alto Huanqui Bocay. Somos iguales todos, somos un gran pueblo que estamos muy comprometidos en seguir respetando, respetando, en seguir protegiendo, preservando esas culturas. Eso es lo que le hace único esa identidad caribeña, esa identidad de los pueblos para que todos podemos prosperar, trabajar y seguir desarrollando. En esta actividad se contempló la Agenda de Trabajo para el Año Lectivo 2022, de manera conjunta con las autoridades presentes. Esto con el objetivo de seguir fortaleciendo la educación superior intercultural. Además, para continuar impulsando los acuerdos firmados en meses anteriores entre el CNU y los gobiernos regionales, los que se han comenzado con el programa de Universidad en el Campo. Para continuar fortaleciendo este trabajo conjunto del CNU con los gobiernos territoriales en la formación de jóvenes profesionales, tanto en las comunidades, en los territorios, a través del programa Universidad en el Campo, pero también a través de los programas de becas que tenemos en nuestras universidades para atender a los jóvenes que acceden a los recintos que tenemos en todo el país. Cada una de las universidades puede crear espacios para estudiantes del Caribe y que no solo los estudiantes que viven en las áreas urbanas, sino las que están en las comunidades, en las que están en los territorios indígenas puedan también participar en esa lógica. Pero también los procesos que hacen en términos de extensión universitaria, en términos de investigación, que también estén enmarcados en las prioridades que el Caribe está desarrollando. Ahorita tenemos, por ejemplo, en Prinzapolca tenemos Universidad en Campo con Huracán. Gracias a Dios agradecemos, verdad, por ese apoyo que nos da y también hay muchos territorios más que se necesitan ese apoyo de la Universidad en Campo. Pero ¿por qué no hacemos los cursos también de aprendizaje de Mayakna, de Miquito, de Creol? Por medio de estos encuentros se fortalecen las culturas. Además, se realiza un esfuerzo para mantener las cosmovisiones y los diversos pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua. Los gobiernos territoriales interactuando con las autoridades superiores de las diferentes universidades sobre el futuro de los jóvenes Mayakna, de los jóvenes Miquito, de los jóvenes afrodescendientes que tienen todo el derecho también de estudiar en las universidades. Siempre estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural que ya hemos venido implementando con la ayuda de nuestro buen gobierno que preside nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Eliminar totalmente la pobreza tal como lo establece nuestro plan para los próximos cinco años de gobierno de nuestro presidente del comandante Daniel Ortega, juntado con la academia, como las universidades a través de sus diferentes programas van a contribuir a este tema que los hacemos acá en nuestra Costa Caribe de Nicaragua. Para este año el tema central puesto por las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es No Dejar a Nadie Atrás, Pueblos Indígenas y El Llamado de Un Nuevo Contrato Social. Para Huracán, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.